Que hay encuentro, pero sobre la base de la verdad, y sobre la base de desmilitarizar esencialmente para la Ucranía, y es el mensaje que no ha querido escuchar hoy día el gobierno, a pesar de los compromisos que se han ido adquiriendo. Y eso pasa porque hay un encuentro de verdad, pero sin violencia, sin armas, particularmente para la Ucranía, que es lo que hoy día los socialistas estamos leyendo. ¿Qué es la organización constitucional? Eso lo van a evaluar los comités. No hay todavía claridad sobre esta materia. Eso es una materia que tendrán que ver los comités. Todavía no hay resolución al respecto, y probablemente en las próximas horas eso se podrá evaluar con el conjunto de los actores de la Ucranía. A mi juicio hoy día el clima de violencia, al cual le falta la verdad última de los hechos que ha sido hace un mes atrás, son una pieza esencial para esclarecer los hechos y sobre todo darle tranquilidad a la familia catillanca.